Haremos un segundo de la discusión, pero hay una noticia importante, que es que salió la cautelar contra Gil Carbó. Esto acaba de pasar, juzgado con el Instituto Administrativo Federal 6, que era juzgado de feria. El pedido lo había hecho Mauricio de Alessandro, que está en línea de teléfono. Mauricio, Jorge Lanata. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Contanos. Bueno, la justicia de feria habilitó, ver mi gracia, la feria judicial y dispuso retrotraer todas las designaciones que había hecho el día 30 de diciembre la fiscal Gil Carbó, las 16 más las 2, con lo cual, digamos, para que la gente entienda, Marijuán vuelve a estar a cargo de la Fiscalía del ANSES y se suspende la aplicación del anexo 2 de la reforma del Código de Procedimiento Penal que el gobierno trataba toda marcha de aplicar antes del 2 de febrero. A ver, te lo traduzco a lenguaje corriente. O sea, estos 17 fiscales que había nombrado Gil Carbó, imagino con la intención de dominar la justicia por ese lado, por ahora no van a poder asumir. Exactamente. La gran mayoría de ellos eran fiscales que pertenecían a justicia legítima y, en definitiva, reemplazaban a otros fiscales que estaban subrogando y generaba o ponía en funciones a fiscales en cargos que todavía no eran operativos, pero que, de acuerdo al nuevo código, iban a funcionar dentro de un año. O sea, se había adelantado un año y había tomado el anexo 2 designando funcionarios en cargos que todavía no están creados. ¿Cómo sigue esto en términos judiciales, Mauricio, ahora? Esto va a producir una gran conmoción. Hay ya un amparo atrás de este que inició la asociación de magistrados del Poder Judicial. Hay un gran disgusto en toda la justicia respecto del avasallamiento de un poder por sobre otro, que es lo que está ocurriendo con la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. Y seguramente va a haber momentos de gran tensión. Entiendo que lo que corresponde ahora es estar traslado a la fiscal Gil Carbó para que explique por qué el día 30 de diciembre se había dedicado a poner en funcionamiento una ley de la cual todavía no hay ni los cargos creados, ni los cursos necesarios, ni el edificio, ni nada de lo que es necesario. Y seguramente después de eso habrá un progresamiento definitivo que ya vendrá en febrero de la doctora Rodríguez Vidal, que es la primera que ha entendido en esta demanda, considerando o analizando si es constitucional o no la conducta de Gil Carbó. Yo creo que no. Mauricio, quería agregar además de lo que contabas de la asociación de magistrados y este amparo que habían lanzado, que habían colocado, también se había sumado a la asociación de fiscales, la que preside Luis Sebasco, que también se había sumado a la que preside Carlos Donoso Castex. Es decir, que incluso todos los fiscales, en todas las expresiones que tienen, también se habían sumado a este amparo. Pero te quería consultar sobre los tiempos de esta resolución que vuelves en favor a tu presentación. ¿Tiene plazos el pedido tuyo o la resolución judicial? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Recordemos que debían asumir el 2 de febrero. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora en cuanto a tiempos? En realidad, la fiscal ahora debe dar marcha atrás a todas las resoluciones administrativas y contestar por el término de 5 días, dar un informe circunstanciado de las razones por las que estaba promoviendo el llenado o la designación en esta vacante que todavía no debieran estar operativas. Una vez que eso ocurra, calculemos que para el fin de la feria ya va a haber una resolución en el juzgado de feria. El día 15 termina el juez Pico Lavía, empieza el doctor Furnari. Y si todo está resuelto y confirmado por Cámara antes de enero, lo que se va a ordenar es justamente poner primero en funcionamiento el Código Procesal, con lo cual hay que pensar en las designaciones para el año 2016 con un nuevo gobierno y no en un gobierno que claramente se está yendo. Ahora, ¿tiene posibilidad de apelación esto por parte de la Procuradora? Porque entiendo que esto es una, digamos, una cautelar. Sí, la Procuradora puede apelar esto mismo dentro del término de 48 horas. Es decir, que para el día miércoles, dos primeras, es decir, antes de las nueve y media de la mañana, ya estaría en condiciones de haber sido apelado. Si esto ocurre, hay 24 horas para subirlo a la Cámara. Es decir, que antes del 15, la sala de feria tendría que entender en esta precautelar. Y una vez que está resuelta esta precautelar, si la revoca, volverían a tener funciones los fiscales que habrán sido apartados a partir del 2017 de febrero y si no. ¿Pensás que va a serlo? No, yo creo que es tan claro que la realidad es que es transversal. Bien lo dijo, creo que fue Diego, que hay varias asociaciones en contra de estas resoluciones de Gicarbó. Es tan obvio que lo que ha hecho, es tan burdo lo que han hecho. Incluso han esperado el último día del año, el 31 de diciembre, para tratar de... El 30 de diciembre, perdón, para que no hubiera posibilidades judiciales de impugnarlo. Tan burdo lo que han hecho que... Yo creo que hasta en el propio gobierno hay gente que piensa que es una locura lo que han decidido. Y entonces, en orden a esto, no creo que haya juez en la nación que pueda convalidar un apresuramiento de esta magnitud. Además, porque le hace mal incluso, dentro de los fiscales designados, está Diego Iglesias, que reemplaza a Marijuán en el ANSES. Ahora, por supuesto, esta resolución fue para atrás, que es un excelente profesional. Hay muchos buenos fiscales. La gran mayoría están adheridos a... Ahora, igual, Mauricio, pueden ser buenos fiscales desde lo técnico. Ahora, ¿por qué se prestan a esto? Porque, digo, más allá de que lo de Gicarbó sea irregular, también hay uno del otro lado que dice, ok, yo asumo. Bueno, no hay forma de no hacerlo. Si vos, una vez que te dispusieron el traslado o la subrogancia, lo tenés que admitir. Y la realidad es que también hay miedo, Jorge. Yo cuando empecé esto, el 17 de diciembre, generalmente a mí me cuesta arrancar con amparos hoy porque tengo otras actividades y estoy en la provincia. Pero cuando empecé, nadie quería, como se dice en el campo, nadie quería ponerle el culo a esta jeringa. Es decir, ni las organizaciones, las ONG, lo hice yo solo con mi credencial de abogado. Es decir, no había quien... Lo que quería hacer, en el caso de las organizaciones gremiales de los jueces, no podían por una cuestión de tiempos procesales para reunir a quienes son los que tienen que votar en las asambleas, ¿no? Y lo que finalmente hicieron para poder hacerlo. Pero al principio, hay mucho temor en la justicia, ¿no? Y después, bueno, Ricardo Sáenz, la figura de un fiscal de Cámara que no tuvo nunca empachos en decir lo que pensaba de esto y se empezó a sumar gente, ¿no? Pero hay temores, ¿no? Y hay temor y hay que ser valiente dentro de un poder judicial donde de un plumazo te trasladan de un lado a otro y te cambia la vida. Ahora, Mauricio, entiendo que esto tiene muchísimas posibilidades de llegar hasta la corte, hasta arriba de todo, si es que lo quieren pelear o si es que me contaban ayer que, por ejemplo, si el planteo lo hace a alguna provincia, algún gobernador de alguna provincia no oficialista, puede ir directamente a la corte. Esa es una posibilidad judicial que tienen las provincias. En el caso de que la corte tenga que decidir sobre este tema, imagino que no porque no hay muchos antecedentes, pero ¿se puede conocer o intentar predecir algún temperamento que pueda tener la corte con respecto a este tema, digamos, a favor de qué lado estaría? Bueno, digamos, yo, y para leer esto, digamos, leamos, el SIG, el Centro de Información Judicial, el primero que publicó el oficio de Moyano en Suiza, pidiendo la apertura de las cuentas del socio de Moyano en Suiza, ese centro de información judicial pertenece a alguien muy cercano a Lorenzetti y el otro día publicó la carta de descargo del juez Bonadio. Es decir, claramente, yo no creo que en la Corte Suprema haya quien avale este tipo de nombramientos. Creo que ni en el propio gobierno, creo que hay en el caso de la fiscal que cargó un exceso de lealtad, ¿no? Creo que se le rebalsó la lealtad. O sea, hay cuestiones, es raro porque es una mujer que ha sido una muy buena fiscal en lo comercial durante años, pero yo creo que prima acá el fanatismo y hay quienes quieren ser más papitas que Francisco. Gracias, Mauricio, te mandamos un abrazo. Mauricio de Ressandro, bueno, escuchabas, lo que pasó es que salió la primera cautelar contra los fiscales de Gicarbo, que finalmente no asumirán, por lo menos no hasta que esto... Se resuelva. Se resuelva. Hasta que esto no se resuelva de manera definitiva. Mientras tanto, mientras esto pasa, y es otra prueba de que hay prácticamente unanimidad en la justicia de la República Argentina con que esto está mal, el juez Rodolfo Canicova Corral, que está reemplazando a Norberto Yarbide por la feria judicial, habilitó la feria, es decir, se puso a laburar en sus vacaciones para investigar a Alejandra Gilcarbo en una denuncia que le hicieron penal por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. A ver, estábamos hablando del tema de la violencia, del fanatismo y del miedo, y seguimos hablando de eso desde otro punto de vista. Pero también apareció la palabra miedo, ahora, con D'Alessandro, y también apareció la palabra fanatismo. Pero desde otro lugar, no fanatismo con armas, sino el fanatismo que te permite nombrar 17 fiscales para tratar de quedarte con la justicia en tu bolsillo. Todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáchez. Gracias. 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 Gracias.